Ella detesta la ciudad Dicen que el aire le hace mal Querer del viaje para no volver Y encontrar al fin su propio ser En un desecho terreno Solo guerra, vida y canción Lachando días en una pared Solo quiere el sol volverla a ver Ay, entonces Perdieron contacto Calló el telón del lacón Y se despiden Chao, que te vaya bien Y hoy les queda El vacío Sin rayos El beso Sin la boca La amabilidad Sin la revolución Se dan tanta satisfacción Nunca un stop, siempre en acción Se conocían girando en un bar Y ahí nomás Wow, todo fue a estallar Pero la familia de ella no cree Que el Benjamín sea un tren de un ver Le pedirá que se mande a mudar Que no vuelva Que no vuelva Y que no vuelva más No se duerme en una pared Y ya nomás Una revolución, una dulce cicatriz. La revolución, una dulce cicatriz. La revolución, una dulce cicatriz.